En este momento damos seguimiento en vivo a las honras fúnebres que se siguen al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, desde La Habana, en donde nuestra compañera Edith Febles se encuentra para reportarnos. Adelante, Edith. Muchas gracias. Me encuentro frente al memorial José Martí. Es aquí donde llegan miles de ciudadanos cubanos e incluso extranjeros que han venido para rendir tributo a Fidel Castro. A mis espaldas, una de las filas, de las largas filas que se están realizando, y un poco más allá, van a encontrar a la prensa internacional acreditada que está tomando imágenes y haciendo su trabajo. Es una de las constantes de esta jornada. Se estimaba que hasta ayer habían acreditado más de 500 periodistas. Más al fondo, si miramos, veremos el espacio que esta tarde, a partir de las 5, se convertirá en el centro de un evento de masas, como han denominado los cubanos, a ese tributo que rendirá la Habana a su comandante Fidel Castro. Seguimos extendiendo esta mirada, es un escenario muy amplio, a manos derechas, y ahí nos vamos a encontrar con otra gran fila de ciudadanos que vienen por otro escenario. Precisamente, logramos hablar con algunos de los ciudadanos que ya entraron al memorial, y esto fue lo que nos dijeron. Hasta la victoria siempre, porque estuve mucho tiempo aquí, mucho tiempo cuidando al comandante, y hoy lo cuidaré más todavía. ¿Usted lo conoce personalmente? Bueno, dentro de mi trabajo, dentro de mi trabajo, no que haya tenido ese contacto. Pero sí, todo este lugar me conoce, porque aquí lo cuidábamos, porque aquí cuidábamos su vida. Yo vine aquí a despedirme, a decirle el último adiós a Fidel, y a nuestro comandante jefe. ¿Y qué sentiste? Una emoción tremenda, porque es el último adiós. No lo pude conocer, solo lo vi por televisión, y eso me emocionó. Gracias, mi corazón. Muchas gracias. Usted está muy afectada. ¿Qué sentido? El dolor más grande de mi vida yo lo he sentido hoy, porque es mi comandante. Él se va físicamente, pero su corazón queda aquí con nosotros, porque nosotros lo amamos. Yo estudié por él. Nos sacó de la escuela de Mayarit para estudiar. Participé en la primera conferencia tricontinental que se hizo aquí en Cuba. Participé en la pizarra humana. Tuve muchas participaciones gracias a mi comandante. Y le mando un beso de donde él esté hoy, que yo sé que él está feliz porque él es de un pueblo que lo ama. Mucho dolor, comparado con mi madre cuando falleció. Mucho dolor, mucha gratitud. Es la luz que va a iluminar todo el continente. Ha sido lo máximo que no ha pasado a los cubanos. Pero sentimos hoy un profundo dolor por la pérdida de nuestro comandante. ¿Qué usted cree que va a pasar de ahora en adelante? Nosotros estamos preparados, porque para eso él nos preparó. Nosotros hemos jurado cumplir con todos los principios, con todo lo que él nos enseñó. Y bien así se expresan los cubanos cuando saben que le están grabando y también cuando te hablan personalmente. Este es un escenario de mucho respeto. Llegan con celulares en mano, captando las imágenes de cuanto acontece, como si quisieran perpetuarlo en el tiempo. Es todo por ahora. Nosotros regresamos a nuestros estudios. Tendremos más a partir de las próximas emisiones e incluso en el programa especial de esta noche a las 8.